Orgasmo Nadie te quiere mencionar y sin embargo Todos te quieren disfrutar Orgasmo Como quisiera describirte tal cual siento Como poder eternizar ese momento Como decir que es un placer Y es un tormento Orgasmo La comunión De dos que se aman con locura Y no sabemos si reír Con la ternura de empezar Y no sabemos si llorar Con la locura de acabar Orgasmo Yo no te puedo recordar sin un sollozo Porque al recuerdo del placer casi morboso Siento de nuevo un palpitar entre nosotros Orgasmo 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 Yo no te puedo recordar sin un sollozo Porque al recuerdo del placer casi morboso Siento de nuevo un palpitar entre nosotros Orgasmo Orgasmo ¿Quién te pudiera retener Más de un instante Para morirme de placer Hoy como antes Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo renacer Junto al orgasmo De mi amante De mi amante Más malori Orgasmo Ogasmo ��게 OCS